Teresa Gómez, que la tengo al otro lado del Skype, y saludarla. Teresa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Eurico. Pues muy bien, Teresa Gómez, responsable de la información de tribunales de OK Diario, y que va a charlar con nosotros unos minutos para actualizar lo que ha ido ocurriendo en las últimas horas, en las últimas 24 horas, desde que anoche os hablábamos largo y tendido de esta cuestión y también anteayer. Bueno, una de las últimas cosas, he visto en OK Diario que publicáis una información que a mí me ha movido casi a la cólera, dentro de que ya a mis 50 años me resbala prácticamente todo, y es, creo que ha sido otra figura, Vicky Rosel, la que ha dicho que los medios lo que tenemos que hacer es dejar de informar de si salen violadores o no a la calle. Estos tíos son peligrosos, Teresa, son peligrosos, y ahora dejo la ironía y estoy hablando completamente en serio. No, totalmente, son peligrosos porque además se están cargando el estado de bienestar y el estado democrático desde dentro, desde la legalidad, es decir, están intentando quebrantar el poder judicial desde las leyes, entonces es muy difícil combatir esto. Pero esto es un plan, y aunque parezca exagerado, no lo es, es un plan que ya se ha llevado a cabo en Latinoamérica. Yo hace unos meses estuve en Ecuador y en Ecuador me dijeron que con Rafael Correa, cuando iban los líderes de Podemos, justamente hicieron eso, cargarse el sistema democrático desde dentro, desde las leyes, y lo mismo que ahora mismo están haciendo aquí en España, y por lo tanto creo que estamos encaminados a un abismo que va a ser, lamentablemente, va a ser muy difícil que nos podamos recuperar de él, ¿no? Porque si estas leyes la hicieran de manera ilegal, pues con la Constitución en la mano y con el Código Penal, estas personas ahora mismo estarían en la cárcel. Lo que hacen es reformar el Código Penal para que las ilegalidades se conviertan en algo legal. Entonces, si en un sistema judicial que pueda ampararnos y que pueda ir contra estos presuntos delincuentes, yo creo que va a ser muy difícil poder dar la batalla y luchar contra ello. Ahora, ¿tiene narices que estas chicas, con el figura a la cabeza, con el responsable del Consejo de Ministros, pasen de insultar a los jueces, llamarles machistas, llamarles fascistas, a los jueces y a los abogados? Ya de paso, ¿cómo se atreve un abogado en el libre ejercicio de su profesión a defender a un presunto asesino, un presunto violador, no? Desconocen las generales de la ley y lo más básico del Estado de Derecho, a pedirle ahora a los jueces, a los que acaban de insultar hace menos de 24 horas, que les resuelvan el problema, que lo ha vuelto a decir también esta mañana, está muy parlanchina últimamente doña Victoria Rosel, porque claro, hay que salvarle el trasero a la jefa, con perdón, a toda costa, y como la jefa no está cualificada técnicamente ni para dividir por dos cifras, pues tiene que salir la señora Rosel, que esta sí que está cualificada porque es jueza, pero es peor, porque entonces lo que es es muy sectaria, a decir que no, que el Supremo que se vaya dando prisa y que vaya sentando jurisprudencia, y de paso la Fiscalía General del Estado, hasta donde yo sé y no termine la carrera de Derecho, pero la Fiscalía General del Estado no crea jurisprudencia ninguna, pero bueno, como el paisanaje hoy en día come de todo en este país, ¿qué más da? Y eso sí, pues eso, que no tenían calculado, por cierto, que el asunto va a caer en la Sala Segunda del Supremo, presidida por un tal Marchena, que a los independentistas catalanes les trae muchos recuerdos, y fíjate qué pequeño es el mundo, claro, si es que tampoco hay tantos jueces, las vueltas que da la vida, y ahora que sea Marchena el que le resuelva la papeleta. Tal vez por eso, en las últimas horas también, los independentistas, con rufito a la cabeza, se han apresurado a decir que no, que no, que el Supremo que no se meta, es decir, que Marchena no se meta, por el cariño que les tiene, que se vaya resolviendo esto cuanto antes en la tramitación parlamentaria. Teresa. Bueno, como bien decía Eurico, efectivamente, la Fiscalía no sienta jurisprudencia, la sienta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y yo creo que esta estrategia que tiene Podemos de echarle la pelota al Tribunal Supremo es una estrategia para que luego, cuando el Tribunal Supremo tenga que ratificar las penas ya rebajadas de los condenados, de muchos de ellos violadores, culpar al alto tribunal de estas resoluciones, cuando lo que está haciendo el Poder Judicial es únicamente acatar la ley, esta ley que han creado el Poder Legislativo, que ha sido creado desde el Ministerio de Irene Montero con grandes deficiencias. Entonces, yo me da la sensación que cuando dicen, bueno, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, a ver qué dice, creo que es porque quieren echar la patata caliente, la pelota, quieren dejar la pelota en el tejado del Tribunal Supremo para que la resolución que va a ser, porque a mí me dicen fuentes judiciales del Tribunal Supremo, que ellos no tienen margen de mano y obra, que lo único que pueden hacer es, si una persona ya está condenada en firme y estaba condenada a la pena mínima y el tribunal sentenciador ha revisado la condena y ha visto que ahora la pena mínima ya no son seis años, sino que son cuatro, y se la tiene que bajar, porque el nuevo marco legal dice esto, lo único que pueden hacer en el alto tribunal, lo único es ahondar más y argumentar más de por qué se ha llevado a cabo esa decisión, pero no van a revocar ninguna de las decisiones ya tomadas por los tribunales que sentenciaron a estos condenados. ¿Por qué? Porque los tribunales sentenciadores ya han revisado previamente la condena inicial y han visto que el marco jurídico ahora es distinto y que se tiene que acatar, como bien dice el artículo 2.2 del Código Penal, siempre será en favor al reo. Entonces, se tiene que aplicar la ley vigente que favorece al reo. Y me da la sensación de que ellos lo que quieren es decir, bueno, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo para que cuando el Tribunal Supremo tenga que ratificar estas resoluciones judiciales digan, no, si ha sido el Tribunal Supremo quien ha tomado esta decisión. Está claro. Que tienen ese propósito. Bueno, vamos a ver a dónde nos conduce todo este embrollo jurídico y político y lo seguiremos contando a lo largo de la semana que viene y mucho me temo que durante bastante más tiempo. Teresa Gómez, responsable de Tribunales de OK Diario, te envío un abrazo, cuídate y hasta dentro de unos días. Otro fuerte. Gracias. Gracias.